Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia de Lewandowski y Coman Los cuales, bueno, fueron protagonistas del otro día en el entrenamiento del Bayern que acabaron a puñetazos Es así, es cierto, se ve que finalmente los compañeros pues se metieron de por medio claramente para evitar pues un posible problema Muy posiblemente fue pues una entrada, no se sabe bien bien lo que ha sido Pero se ve que sí, de que acabaron a puñetazos y el entrenador permitió que acabaran el entrenamiento Normalmente cuando sucede esto se les envía la ducha y fuera Pero parece ser de que sí, de que Lewandowski y Coman llegaron a las manos Lewandowski, pues yo creo que a lo mejor fue uno o el otro que le pisó seguramente Estaban calentitos y explotaron Es lógico, suele pasar entre los jugadores, suele pasar entre, bueno, el equipo y todo Así que bueno, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Porque seguimos con la noticia de Gareth Bale El cual ya sabéis que bueno, hace nada le dimos precio Según lo que decía la prensa británica Que eran 70 millones de euros Pues la prensa española a día de hoy le han puesto 130 ¿Para qué? Pues básicamente para hacer presión Para que básicamente a la hora de vender a Gareth Bale Saquen más dinero porque saben que ahora mismo no vale ni 100 millones básicamente Porque tras la temporada que ha hecho y todo, no vale ese dinero Pero bueno, la prensa española quiere hacer un poquito de fuerza Para intentar que bueno, que el Madrid saque lo máximo posible Ya os digo, sobre todo la prensa madrileña Veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Porque de aquí nos vamos a la noticia de Eriksen Otro de los jugadores que bueno, el Madrid ha vuelto a preguntar por él Quiere pues saber lo que va a suceder Quiere saber lo que va a pasar Cuánta gente pues puede llegar a ir a por él Cuánto pedirán por él Vamos a ver lo que sucede con el futuro de Eriksen Todo aquí en el canal Pero yo os digo que por el momento la cosa está así Eriksen podría ser jugador del Real Madrid la próxima temporada Si sigue sin renovar Porque podrá hacer presión para marchar Os informaremos de todo Y bueno, como os hemos informado del primer vídeo del día Diego Costa podría ser vendido tras la sanción y todo Y bueno, ya el Atlético de Madrid podría estar buscando un recambio Y ese recambio podría ser sin ir más lejos que Edinson Cavani Ya sabéis que se le ha vinculado un montón de veces con el Atlético de Madrid Así que bueno, veremos lo que pasará chicos Veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Espero que os haya gustado un montón el vídeo Dadle like, suscríbete, activa la campanita Y chicos, nos vemos en los siguientes vídeos Suscríbete porque vamos a tope Hemos vuelto a I'm fucking back Así que ya te digo, suscríbete para tener y estar más atento del canal Dicho esto, espero que os haya gustado Like y nos vemos Adiós